Bueno, estamos con Jorge Grimberg, presidente del IPCBA a partir de este momento, así que primero que nada, felicitaciones. Y bueno, ¿cuáles van a ser los primeros pasos para este año para el IPCBA? Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy feliz y agradecido a las cuatro entidades del campo y fundamentalmente a CRA, a quien represento yo como consejero, que me hayan permitido acceder a este cargo tan importante. Lo que vos me estás preguntando realmente es un tema complicado debido a la sequía tan pavorosa que estamos pasando o en parte si ha pasado algo o está lloviendo. Pero la verdad que no llueve de pasta, como se dice. Así que la idea es generar tecnología para paliar después de la sequía de qué manera se puede ayudar a los productores con técnicas apropiadas y que puedan ser tomadas por los mismos. Estamos en un momento donde prácticamente se está rematando, digamos, la hacienda para sacarse de encima el capital que tienen. ¿Cuánto va a tardar en recomponerse ese stock? Bueno, acá hay dos temas, cuando hay sequía es una cosa y cuando hay inundación es otra. Yo creo que el stock no va a crecer, sino que quizás este año pueda llegar a bajar porque lógicamente el estado corporal de la hacienda no es muy bueno y la preniez no creo que sea la de este año. Así que lamentablemente va a ser un año complicado. Aparte hay que tener en cuenta que la ganadería es una apuesta permanente a tratar de mejorar la relación vacaternero. Esto en este año sin pasto va a ser complicado. Por eso digo que hay que tratar de ver de qué manera se puede llevar algún tipo de ayuda técnica desde acá del instituto. Sé que la tecnología por ahí a la gente no le sirve y quiere otro tipo de soluciones. Bueno, pero el instituto no tiene otra manera de ayudar ante esta situación tan extrema. Bueno, durante el año pasado hemos recorrido bastante con ustedes con los encuentros de jóvenes y las jornadas a campo y vemos que hay muchos jóvenes que se están involucrando en toda la cadena ganadera. ¿Va a seguir ese trabajo desde el IPCBA? No lo dudes que va a seguir de la misma manera que el año anterior y potenciada tanto en la jornada a campo como por ahí seminarios también o la jornada de jóvenes es algo que el año pasado anduvo muy bien. Vemos que los jóvenes se involucran, así que cuando una cosa anda bien hay que seguir haciéndola. Bueno, el instituto también se encarga de la promoción externa de lo que es la carne argentina. ¿Cuáles son los próximos eventos donde van a participar? El próximo evento es la Cial China en Shanghái el 18 de mayo. Es un evento muy, muy importante porque venimos de algunos años que no se hacía. China estaba cerrada a la entrada prácticamente de gente y a la salida de los chinos. Bueno, hay una apertura importante y el instituto va con un... Está el más grande desde que se concurre a ferias, 1.100 metros, 35, 36 empresas. La China está demandando carne en forma mucho mayor que en otros momentos. Ya me sé porque Brasil está fuera del mercado. Pero bueno, esperamos una muy buena feria en Shanghái en mayo. Recordemos que China, digamos, ahora lo que se apunta con la promoción es a los cortes con mayor valor adquisitivo, para gente con mayor poder adquisitivo, ¿no? En realidad tenemos que entender que China, cambiarle la forma de consumo es muy difícil. China consume este tipo de vaca que nosotros no consumimos y el mercado chino ha venido a solucionar un problema que anteriormente tenían los productores, que cuando tenían la vaca en este estado de manufactura, conserva, no sabían a quién venderla. Hoy existe este mercado, pero hay que apuntar también a mercadería de premium, cortes de alto valor, porque China tiene 150 millones de millonarios que pueden acceder a cortes de calidad. Así que también hay que apuntar hacia ese mercado. Bueno, mucha suerte con esta gestión y un gran año por delante. Sí, gracias por la nota y sí, esperamos poder cumplir con todas las expectativas.